Hola que tal gente, buenas noches, bienvenidos a una nueva tienda del Fortnite Estamos en la tienda del día 8, 9 de noviembre Vamos a ver que he salido en el día de hoy, si hay alguna sorpresita, hay algo nuevo o no Así que bueno, como siempre antes de ver toda la tienda, os dejo mi código de creador Roskondosysysy, gracias a todos los que utilicéis mi código chavales Y nada, vamos a ver, que por aquí tenemos las cositas de Eminem Mira, teníamos el rapero renovado y ahora regresan las anteriores skins de Eminem Tenéis el lote con las dos skins, tenéis la skin de Slim Shady, esta skin que cuesta 1800 pavos Que viene con el jesita de mascarado Y os podéis transformar, cambiar de estilo Trae todos estos de aquí, luego la skin del rapero Que cuesta 1500 pavos y trae los estelitos sin antifaz y con antifaz Y la skin de se llama Marshall Esta skin, si participasteis en el evento final del año pasado Os hablan del estelito gratis, si no, pues nada Tenéis todos estos estelitos por aquí, ¿vale? Así que todo esto de vuelta, chavales, más los piquitos A la deltas, mochilas Y el gesto, el baile, no lo veo, ¿eh? A ver, sí, 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 está aquí Así que amigos, tenemos offertón, toda la oferta de Eminem por aquí en la tienda Más lo que ya había salido, como os digo Así que cuatro skins en total Y bueno, vamos hacia abajo La taquilla de rapper aún sigue en la tienda Skin de Snoop Dogg Que obviamente sigue por aquí hasta el mes de enero Así que unos cuantos días más Lo vamos a ver Por aquí la sección de bailecitos estos de F de Fortnite Que ya los vimos Y de hecho ya estaban Llevan en la tienda ya desde hace unos cuantos días Por aquí la oferta de la Fortnite Champions Series Que ayer mismo regresaron las skins de Renzo y de Kuno Más el piquito de hacha de campeones Exito de victoria Ya tenemos un nuevo bailecito Pasos dinámicos Pasos dinámicos A ver, seguramente es de la serie ídolos ¿Cómo no? ¿Qué está pasando? Toma, pero bueno Hoy, hoy, hoy Es un baile Sincronizado, ¿eh? ¿Podemos bailar con más gente? No está mal este bailecito. ¡Epa! Pero bueno, cómo saltar, polola. Pues la verdad es que no tengo ni fucking idea de quién es. Pero se ve buenardo, ¿eh? O sea, el baile está bien y encima sincronizado, que mola. Mola estos bailes sincronizados. Pero oye, ¿no habían dicho que cuando era un baile sincronizado veríamos lo que hacía el otro? Pero aquí se les ha... aquí ha habido algún fallo porque no estoy viendo yo... Joder. No estoy viendo yo a la otra persona. Lo cual, bueno, no tendría que ser así, teóricamente. Venga, pues bailecito que se queda, por cierto, hasta el día 12, ¿eh? El día 12 se queda, dentro de tres días se va. Luego regresa a skin de álamo. Esta skin de 800. Mira, skins de 800 pavos tenemos por aquí. Álamo, la duelo. La skin de la recluta de reconocimiento. Así que very nice. Luego por aquí abajo, pues skin de la exploradora galaxy que cuesta 2000 pavos. Más el piquito y la delta. Regresan las skins estas del equipo enigmático. Que cuestan 800 pavos cada una. Tenéis el chico, el misterio, que cuesta 800. La otra, el destino esta blanca, que cuesta 800 también. Sigue la nueva skin de bola 10 que salió en el día de ayer. Buena skin también por 800 pavos, la verdad. ¿Qué más? Tenemos por aquí la oferta de recarga, que no ha cambiado. Y hoy sí que tenemos nuevas músicas. No. Por lo tanto, quiero decir que ayer sí que salieron. Estoy un poco en la parra. Uh. No, creo que estas ya estaban. Es que menudo lío. Encima, si son nuevas, no ponen nueva por aquí. Así que un poco complicado, ¿no? Saber si son nuevas o no. Con tantas que hay. Vale, por aquí en el festival no hay nada nuevo. Y ya está, ¿no? Y ya está. Me faltaba, digo, aquí falta algo, pero... Pero... No, no. Ya estaría, ya estaría. Bueno, pues nada, amigos. Nuevo bailecito. Lo dejo por aquí en el canal, como siempre. Que paséis un feliz fin de semana. Si os ha gustado esta tienda, el baile, pues dejad vuestros likes, como siempre. Y suscribiros, que es gratis, compartir el fideo. Y nada, y activar la campanita para no perderos ninguna novedad del Fortnite. Así que, chavales, nada, me despido. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Saluditos. Chau, chau.